Gracias Dios por dejarnos ver la luz de un nuevo día Voy gracias por este nuevo día Porque es tanta alegría y hoy invade mi ser Voy gracias porque estás a mi lado Porque sé que te amo por este amanecer Gracias hoy por el sol de cada día Gracias hoy por la noche y el día Gracias hoy por la noche siento mía Gracias hoy por tener tu amor Gracias hoy porque hay una mañana Gracias hoy porque sé que tú me amas Gracias hoy por el agua que yo bebo Y ya sé que es así en mi ser Doy gracias porque estás a mi lado Porque sé que te amo por este amanecer Gracias hoy por el sol de cada día Gracias hoy por la noche y el día Gracias hoy por la noche y el día Gracias hoy por tener tu amor Gracias hoy porque hay una mañana Gracias hoy porque sé que tú me amas Gracias hoy por tener tu amor Gracias hoy por tener tu amor Gracias hoy por tener tu amor Agradezco yo, agradezco yo Porque hay una mañana, porque sé que tú me amas Agradezco yo, agradezco yo Por el aire que respiro, porque tengo tu cariño